Tiene el poder de inspirar, de elevar, de unir. Yoa, Orquesta de las Américas, une a 100 jóvenes músicos de 20 naciones de las Américas. Su gira de México 2011 será dirigida por Carlos Miguel Prieto. Tocará música clásica, folclórica y popular con artistas como Mariachi Vargas en más de 10 ciudades del 6 de julio al 3 de agosto. Visite www.yoa.org. Yoa, Orquesta de las Américas, Plácido Domingo, Asesor Artístico. Gracias por ver el video.